El gobierno dominicano, el gobierno que preside el señor Luis Abinader, pues informa que se han aplicado 14.264 vacunas contra el COVID-19. El país ha recibido 50.000 dosis de la vacuna COVID-Shield fabricada en la India. De los lotes recibidos, faltan 35.736 unidades por aplicar. De las 50.000 dosis de vacuna contra el COVID-19 que ha recibido el país, se han aplicado, repetimos, 14.264, según informó la noche de este domingo el presidente Luis Abinader. El mandatario ofreció la información a través de su cuenta de Twitter, en la que compartió una gráfica que desglosa la cantidad de dosis suministradas por día, desde el pasado 16 de febrero, cuando se inició el Plan Nacional de Vacunación, vacuna TRD. Según las autoridades, el martes pasado se vacunó a 385 personas, el miércoles a 994, el jueves a 3949, el viernes a 4872, el sábado a 2887, y este domingo vacunaron a 1.177 personas, miembros del personal de primera línea de los centros que reciben pacientes con el virus del COVID-19. Ahí está la información, ahí está el desglose que nos acaban de informar las autoridades del proceso de vacunación que se está realizando, y ustedes saben que es el personal de primera línea, es decir, a los médicos, enfermeras, bioanalistas, camilleros, todo lo que tiene que ver con ese personal que día a día está más expuestos al contagio del COVID-19. Vamos a esperar que siga así este proceso de vacunación que, a nuestro modo de ver, ha sido exitoso y se está llevando a cabo de manera ordenada, de manera organizada. Ya todo el mundo sabe que primero va el personal médico, el personal de salud, que es aquel que más se expone al virus del COVID-19. Miren, otra información relacionada a salud, y es que el Ministerio de Salud Pública ha suspendido el proceso de compra para la adquisición de jeringuillas. El Ministerio de Salud Pública anunció que suspenderá dos procesos de compra declarados de urgencia para la adquisición de jeringuillas y material gastable que serían utilizados en las jornadas de vacunación contra el COVID-19. Mediante un comunicado de prensa, la institución explica que la decisión obedece a que se han ofrecido al país donaciones, por lo que se hace necesario recalcular las cantidades que deben adquirirse en el mercado. Salud Pública cita como ejemplo dos grupos privados que informaron la donación inmediata de 500.000 jeringuillas y se espera la confirmación de otras partidas que recibirán como donación, que igual que esta no estaba considerada al convocar la licitación. Por esto y a partir de estas donaciones debemos revaluar los bienes que realmente tendrán que adquirirse para el proceso de vacunación, dice el Ministerio de Salud Pública, que aseguró que tiene en almacén un millón de jeringuillas suficiente para el inicio del proceso y esto se fortalecerá con el aporte privado. El Ministerio justifica el proceso de compra en el entendido de que localmente nadie tiene en existencia los millones de jeringuillas que se proyectan usar en una vacunación para más de 7.8 millones de personas y que es un artículo cuya demanda ha crecido de manera extraordinaria por el proceso de vacunación a escala mundial. Toda esta información, aclaración, que está haciendo el Ministerio de Salud Pública obedece a una campaña que ha querido montarse con algunos sectores y de una forma mediática y malsana con la compra de jeringuillas que se había hecho o que estaba, ¿verdad?, la orden de compra porque necesitamos ese artículo para poder llevar a cabo el proceso de vacunación. Si hay alguien que trabaja de manera pulcra y de manera interesada en que el país salga hacia adelante y que los dominicanos y dominicanas puedan vacunarse, si hay alguien que trabaja para que la salud del pueblo dominicano sea de primer orden, se llama el Ministro de Salud Pública, el doctor Plutarco Arias. Todo el que conoce al doctor Plutarco Arias de su vida privada y su vida pública porque ya fue Viceministro de Salud en una ocasión saben del trabajo y saben de la honradez y saben de la purcritud de este funcionario. Así que eso no debe estar en duda para nadie. El Ministro de Salud Plutarco Arias es de los funcionarios que si algo no está caminando bien en su ministerio, pues trata de que eso se resuelva porque recuerden que él es uno, la cabeza de un conglomerado, ahora mismo esta institución que preside, la más importante en la República Dominicana. Entonces, donde esté el Ministro de Salud, el doctor Plutarco Arias, usted puede estar seguro, confiado en que las cosas se harán de la manera más honesta posible. Porque ese es un compromiso que tiene el Ministro de Salud con el país, con el presidente Luis Abinader, con él, con su familia y con toda la gente que tiene confianza en su trabajo. De eso...